Shakira y sus hijos tomaron un vuelo hace unos meses con el que ponían fin a una etapa de su vida, dejaron de vivir en Esplugues de Logregat, una localidad a escasos 20 minutos en auto del centro de Barcelona, para trasladarse a Miami. Tras la separación de la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué, ambos acordaron hace un tiempo que ella podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las fiestas navideñas. Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad, detalló el mensaje de despedida de la cantante en su Instagram, que estuvo acompañada con una foto de la ciudad. Si bien desde que comenzó toda la ruptura se han encontrado en el centro de los reflectores, ahora lo han hecho con mayor razón tras un incumplimiento de palabra por parte del empresario español. Shakira y Piqué han estado en el ojo del mundo luego de todo el proceso de su separación, en el que todos le siguen la pista no solamente a la cantante y a su expareja, sino también a su actual pareja Clara Chia. Hace una semana se conoció que Shakira y el exjugador del Barcelona firmaron una cláusula muy específica en la que presuntamente le habría generado molestias al exfutbolista y a Clara Chia. En la cláusula estaría especificado que sus hijos, Milan y Sacha, no pueden pasar tiempo a solas con personas que no sean Piqué y sus familiares. De acuerdo con programas de televisión de España, se aseguró que la colombiana estaría molesta con Piqué porque éste no le estaría dedicando tiempo de calidad a sus hijos. El reclamo de Shakira estaría fundamentado en que en una oportunidad el futbolista habría dejado a los pequeños en la casa de los abuelos Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, para que él pudiera dirigirse a las oficinas de Casmos y ver a su novia. En el mismo documento estaría también de forma específica que ninguna pareja temporal de Piqué puede estar cerca de los dos niños. El objetivo de la cláusula sería que los menores no conozcan a diferentes mujeres que puedan mantener relación con su padre en el pasar de los años, pues podría catalogarse como un mal ejemplo. Marca o regula quien puede estar en la casa y convivir con los niños, indicaron los medios españoles que esto dice la cláusula de la separación. La relación entre Piqué y Shakira ha sido el foco de la atención mediática durante años, con más razón tras su separación, y el supuesto incumplimiento de una cláusula de separación agrega una capa de intriga a esta historia en constante evolución. Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte del empresario catalán, pero diversos medios europeos han dado esta noticia que terminó por desencadenar una serie de respuestas en redes sociales, donde, como no podía ser de otra manera, algunas personas se encuentran a favor del exfutbolista, mientras que otros le siguen dando su apoyo total a la cantante colombiana.